al amor en el programa, mientras los dejamos a los dos que hablen y se despidan de sus hermanos radiadores. Veamos la segunda parte de la cena romántica. Sincronización Andrea Oroz Jorge Todo está hermoso, gracias. Te merece hoy, estoy mucho más. Lo dije, no esperaba algo así que me suceda, es algo muy romántico y me encanta. Bueno, se lo he dicho mil veces, ella se merece esto y mucho más, porque es una hermosa persona por dentro y por fuera. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Y sabía que todo esto lo hice con la intención de que hacerle feliz. Siempre te lo dije que siempre, siempre, siempre voy a tratar de sacarte una sonrisa. Pero, siempre mi intención es hacer bueno. Sí, eso es lo que veo, ¿no? De todo el amor. Aunque me equivoque a veces, no soy perfecto, tengo mis errores. Pero vos también sabés que como soy. Pero igual tus errores me gustan alto. Y me quedé soñando con la ilusión. Espero que te haya gustado todo esto, las fieles en especial. Pero tengo algo adorado que quiero decirte. Me cuesta decirlo. Eso es lo que quiero decirte. Me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Me gusta, me gusta, me gusta, vale. Vale, le gusta, se gusta. Me gustan tus manos, te saludo. Pero me conmovió tanto y me emocionó tanto con su historia. Sé que son una pareja con un sentimiento real, con un sentimiento oscuro. Pero este pequeño detalle lo quería hacer con mucho cariño. Y bueno, que sean muy felices. Que todo esto sea buena obra. Gracias. En el momento de que tus ojos vean otra cosa, pero antes tengo que brindar. ¿Me permite brindar tus ojos para darte una sorpresa? Sí. No cierra, pero agárralo, pero piense en soltarlo, ¿ya? Ya. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Jorge es una cajita de sorpresas, se podría decir. Siempre me sorprende, siempre tiene algo para darme. Bueno, Jorgito, te doy esto. Creo que lo que quieres preguntar o desear tanto está escrito en este plato. Te hace mucha suerte. Te espero que te diga que sí. A ver. Bueno, esta es la pregunta más importante y más especial. ¿Qué te quiero hacer? ¿De qué quieres ser? Tu dulce mirada no puede olvidar. En tu vida, cuando lo comentes, sino en tu corazón. Cuando me sufríes, me haces... ¿Vos sabes que sí quiero ser? No, estoy enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Ay, estoy emocionado. Y bueno, también, ¿qué te invito? Bueno, me sé de esta canción, no voy a mía. Sé que todo es sincero. Y yo te quiero mucho. Y vos sé que vuelvo a mi querida. Y desde poco tiempo... Que estemos mucho tiempo juntos, porque es lo que quieras. Igual. Me gusta... Me gusta. Me gusta. A todo... O... Todo me gusta... De ti. Me gustan tus manos... Cuando te saludo Cruzaré los montes, los ríos, los valles Y te encontrar Hemos quedado sin palabras Hermoso momento Y sentirnos cómplices Esta amistad que se convirtió En uno de los sentimientos más hermosos que tiene la vida Que es el amor Estamos felices de verlos acá Ahora juntos como pareja Vale